Estoy contento, creo que sacamos un partido difícil, muy físico, contento con lo que hicimos en el segundo tiempo, creo que tenemos cosas para corregir, más que nada en el primer tiempo, pero bueno, por ahí nos cuesta un poco la altura, tenemos muchos jugadores que no están acostumbrados, pero sacamos un partido adelante y son tres puntos muy importantes para nosotros. Hay que ratificar estos puntos que tienen que quedarse en casa también. Sí, obviamente, por ahí son cosas que no nos tienen que pasar, pero creo que lo más importante es no perder, no perder. Y nosotros no perdimos desde que arrancó el torneo, así que sacamos puntos importantes en la primera fecha, en la altura, ahora en la altura ganamos de vuelta y bueno, creo que el jueves es importante quedarnos con los tres puntos acá en casa.